Y todo porque son, bueno, uno es muy metido a la religión, y todos los de la religión están con Trump, porque claro, es un ícono de la decencia, Trump. Mis primos en Estados Unidos también, primas, son de Trump. Sí, sí, porque hay... Comenzamos a despedirnos porque voy a poner la canción de mi yaquecita. Raúl, por favor. Bueno, pues creo que estuvo muy amena ahora la conversación con los cuatro, y también la participación de todos nuestros seguidores, hubo bastantes, lo cual le agradecemos. Y pues nada más vernos la próxima semana, que nos sigan viendo y siguiendo esta audiencia que tenemos, ¿no? A ver si logramos aumentarla. Gracias. Y yo te voy a pedir que me sigas en TikTok. Ok, ya estoy lo de alta en TikTok, ahí estoy pendiente nada más. Ok, o Fede. Y a mí también, y a mí también. Ah, sí, a Roberto también. No, pues encantada de estar de nuevo. Gracias por la paciencia. Me encanta esta dinámica de los cuatro, me encantó verlos, y gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Los espero el domingo que viene.